Desplegaron unidades como Criminalística, PJ y entre otras especializadas como JIR y COE. Y así la Policía Nacional realizó un operativo en toda la cárcel, El Rodeo, en la capital de la provincia de Manaví. Tenemos desde las 5 de la mañana, 650 policías aproximadamente. Tenemos resultados en las evidencias que hemos encontrado. Justamente realizamos estos operativos para que preventivamente evitar cualquier tipo de novedades que tengamos. En las celdas, pasillos y ventanales encontraron desemachetes, cuchillos, picahielos, navajas, cortaúñas, sin dejar de lado un equipo de comunicación y droga. En este centro de rehabilitación social que también fue intervenido por el estado de sección en los reclusorios del país. Vamos a aportar todos, a sumar esfuerzos para que recobrar el control y los niveles de tranquilidad que se deben mantener al interior de los centros de privación de libertad. También existen elementos de las Fuerzas Armadas que colaboran en la seguridad de ese recinto penitenciario. Los uniformados policiales encargados de estos operativos confirmaron el traslado de algunos reos. La inteligencia y el sistema de contingencia penitenciario realizó traslados de ciertos PACLs que estaban sujetos a una investigación interna por parte de inteligencia penitenciaria para que se realicen sus traslados según lo dispuesto. Los controles los realizarán con más frecuencia en ese lugar, donde desde ya se ha redoblado la seguridad dentro y fuera. Y por ahora se investiga la forma en que ingresaron esos objetos prohibidos. Informó Charlie.